muy buenas tardes para todos estimados suscriptores del canal bueno a pedido de ustedes si vamos a ver algunas acciones locales barra adr si bueno y pf muy pedida en este último tiempo divergencia en el ego también en el rc y si acá parece que había roto la resistencia no lo pudo hacer se volvió a meter en el medio del rango si se volvió a meter debajo de los 7 con 30 en este momento acercándose a la media de 10 y la de emma de 21 vamos a ver si logra soportarla si no seguramente vuelva a la zona de 6 dólares si pero y pf todavía no pudo romper este máximo fíjense que viene de agosto del 2020 si la zona de 7 dólares con 30 centavos en donde justamente acá estaban las dos medias de 200 si obviamente que de largo plazo miren dónde estamos estamos contra las medias más importantes si es una zona muy importante si para una vez si rota la misma podríamos decir que acá si tenemos un cambio de tendencia de largo plazo algo que todavía no se ha dado si seguimos por debajo de las medias de 200 tanto en semanal como en diario así que bueno paciencia así para los que quieran entrar yo no creo que esta sea una muy buena zona de entrada pensando en el largo plazo si ya que estamos en una resistencia muy importante que todavía no ha podido romper por otro lado otra cosa que tenemos que ver el ratio y pf ver su ser si realmente muy caro realmente ipf pensando obviamente en algo que sería a corto plazo desde el deal a la fecha si como nos viene mostrando la planilla de ratios estaba muy atrasada con respecto a la inflación y hoy estamos justamente del lado contrario no con este último rally que tuvo ipf se estiró muchísimo contra el ser y la verdad es que la inflación quedó bastante atrasada contra el ser contra ipf no si viendo este ratio me parece que la suba de ipf ha sido un poco desmedida en el corto plazo se pasó de roca estaba demasiado atrasada si y ahora nos fuimos directamente para el otro lado así que teniendo en cuenta esto con esta forma de operar el tema de de del ratio nos puede decir que ipf necesita un descanso contra el dólar mep misma situación muy parecida si ipf versus mep logró hacer un nuevo máximo pero también mucha dispersión sobre el promedio demasiada la dispersión sobre el promedio así que ojo cuidado si con querer subirse ipf en esta zona con decir un pucha me la pierdo si se me escapa es preferible ser paciente y esperar mejores precios de entrada si que tarde o temprano se van a dar ratio merval ipf también vemos a ipf que ha tenido una suba exagerada incluso con respecto al merval si bueno ni hablar contra los bancos no bien en ipf galicia contra el merval la suba ha sido realmente muy fuerte merval que claramente viene a tener una performance muy buena no este es el ratio isampi 500 versus merval si muy debajo del promedio significa que el merval ha tenido una un mejor un mejor andar que le isampi si merval contra mercados emergentes de acciones también el merval teniendo muy buen desempeño contra acciones de países emergentes o sea es un merval que no está regalado pensando en el corto plazo y aún así pf subió más que el merval entonces todo esto nos puede estar indicando que de alguna forma u otra ipf necesita descansar seré ahora otra acción que pide mucho es la querida pampa energía el adr que bueno está corrigiendo si acá la estamos viendo en semanal veremos si nuevamente viene a buscar la emma de 200 en semanal que o casualidad si me coincide también con la emma de 55 semanal si que a priori parece una zona interesante los 21 con 23 y si no bueno acá tenemos la media simple de 200 y la media simple de 100 si que más o menos convergen en la misma zona y en 18 con 80 en 18 con 80 sería un precio espectacular para tomar posición acá pampa en diario si miren acá como respetó la emma de 200 y la media simple 200 en los 21 con 98 casi 22 dólares y rebotó acá parándose encima de la media de 100 si no parece la mejor zona pero si quieren acá pueden aunque empiece a tomar una posición parcial no todo un parcial y guardarse liquidez para comprar si viene nuevamente a los 22 con 17 hoy porque no a los 21 con 20 si y ya terminar de digamos de de completar posición en la zona de 19 con con 30 no ya creo que debajo de 19 con 30 la tendencia alcista se pierde y seguramente tengamos un recorte bastante mayor pero bueno visto pampa visto y pf vamos a ver algunas de construcción loma negra claramente le está costando romper esa zona no no me gusta lo que está haciendo loma si fíjense que acá vamos a tratar de y clonar esta línea está toda esta zona parece que es una clara zona de venta se esperaría que vuelva a la zona de 5 40 5 50 si para ser comprador de de loma no bueno su clara competencia holcín que no tiene adr así que hay que ver la formulita con el ccl que estamos en un canal de muy largo plazo si muy cerca del piso por supuesto lo ha perdido y lo ha recuperado si acá no pudo con la ema 200 semanal el año pasado para agosto del año pasado volvió a pinchar realmente está pesada sí y está bastante bastante atrasada contra loma loma contra holcín desde el 2018 que fue la fecha más o menos empezó a cotizar loma sí el ratio loma versus holcín casi máximos y va está en máximos históricos literal si hoy está en máximos históricos así que vemos claramente a holcín atrasada contra loma negra si bastante atrasada acá por otro lado tienen el ratio aluar ternium desde el 2018 a la fecha así aluar claramente atrasada contra ternium si bueno acá hay otros ratios como un merval bancos con un poquito más de historia si pero esos van a quedar para la próxima hoy no nos vamos a detener en ello si lo dejaremos para la próxima vamos a seguir viendo algunos otros activos de los que me suelen preguntar bastante si ir a por ejemplo la esperaría en la zona de 3 con 50 o por debajo de 350 para tomar posición y si uno tiene en posición tratar de completar en esa zona es una empresa que a mí me gusta mucho para holdear pensando en el largo plazo pero creo que podemos tener mejores precios ahí en zona de 3 con 50 y guardarse algo de liquidez por si vuelve a la zona de 3 dólares o incluso por debajo de 3 dólares estaría bueno que nos dé la oportunidad de comprar por debajo de 3 dólares irsa nuevamente tema telecomunicaciones bueno cable visión parece que la zona de ventas son los 4 dólares estamos hablando de cable visión en ccl por supuesto en pesos no tiene sentido analizarlo a menos que la compare mediante un ratio contra otro contra otro activo o contra alguna referencia como hemos visto en la planilla dólar mep ser dólar blue ccl algún índice etc algún bono ser no así que bueno 2 con 35 en este momento me parece que debajo de los 2 dólares sería una oportunidad muy buena para tomar posición en cable visión ojalá que nos dé la oportunidad de poder acumular más debajo de los 2 dólares y después bueno se puede salir en la zona de 4 o si no conservarla esperando mejores mejores precios no nos olvidemos que arrancó a cotizar en bolsa con precio de 28 dólares no nos olviden que yo estoy viendo los gráficos ajustados por dividendo así que si ustedes no lo ajustan por dividendo seguramente les dé algo muy distinto si vean algo muy diferente les adelanto antes de que me pregunten después en el chat porque la realidad es que se me está siendo muy difícil poder responder las cosas que ustedes preguntan y consultan en el chat telecom otra estamos en una zona de mínimo acá en los 4 dólares si me parece que es una también muy interesante casi a mismos precios del 2018 estamos del mismo precio del corona crash no esto fue un poquito más adelante esto es en mayo del 2021 con el corona crash no hizo los mínimos con el corona sino que los hizo más adelante claro con las noticias ahora recuerda esas noticias que han salido de telecom si es una empresa que para comprar pensando en largo plazo por análisis fundamental me gusta mucho y está en una muy buena zona de precio telecom acá si realmente me parece muy interesante esta empresa a estos valores si con los dividendos que paga realmente está muy interesante por encima del 20 por ciento seguir con estos valores otra empresa a ver sigamos a mí estamos prácticamente mínimos sea que la estamos viendo en ccl 36 centavos de dólar llegó a cotizar por encima de 8 si una destrucción total si y veremos si logra hacer un nuevo mínimo tenemos acá un canal bajista si con varios contactos veremos si lo viene a visitar esta es otra empresa que me gusta mucho pensando en el largo plazo como una inversión una inversión pasiva si el famoso buy and hold me parece que son zonas muy interesantes y si no bueno un tren un poco más activo miren la ema de 55 en semanal la toca y cae la toca y cae y en algún momento volverá la ema de 55 pueden ser los 54 centavos de dólar hoy las tiene ahí quizás se encuentren un poco más abajo pero es un tren dólares que tarde o temprano se va a dar no el rebote creo yo que está al caer si después bueno una que está para tomar ganancias que muchas veces me oyeron a mí nombrarla que digo en un dólar es venta bueno estamos por encima de un dólar llegó a un dólar 34 que esta es sabana muy líquida por cierto estos galpones tan y líquidos la mejor forma de operarlos es ir comprando de a poco y una vez que se ponen de moda y dan y generan ese rally que tarde o temprano llega acá hemos tenido un rally de casi más del 100 por ciento en dólares no desde primero de agosto hasta en un mes subió más de un 100% en dólares 53 centavos de dólar hasta un dólar con 30 no creo yo que esta zona es para tomar ganancias si los que han comprado acá yo tomaría ganancias en habana el trade me parece que ya está yo siempre dije que debajo arriba de un dólar de la vende con vendedor y bueno comprador en la zona de 60 50 centavos de dólares si son empresas muy líquidas difíciles de operar difíciles para comprar y querer armar posición pero realmente se vuelve sencillo cuando uno quiere vender porque cuando uno quiere vender lo hace cuando se dan estos rallies y son momentos en donde generalmente la empresa se medio se puso de moda en twitter están todos hablando de que mira cómo subió este galpón todo lo quieren comprar y ahí es donde generalmente hay que arrancar la la época de distribución así que bueno eso es todo pero hoy nos vemos la semana que viene saludos para todos chau chau